y ese era uno de los puntos de este especial del viernes en donde usted nos dice acá, mire la nueva lucha global se llama oro azul la nueva lucha global se llama oro azul se refiere nuestro querido amigo, amiga, se refiere al H2O al agua H2O, el agua que ahora hay un gran esfuerzo grandísimo para privatizarla en toda América Latina hay países en donde ya el agua, los yacimientos, esos grandes yacimientos de agua pasaron a ser propiedad de corporaciones como la Coca-Cola, la Pepsi-Cola McDonald's Burger King mientras ciudades enteras no reciben el agua ya estamos viendo acá, usted nos dice una de las razones por las cuales Haití está siendo ocupado precisamente por la Fundación Clinton es porque entre otras cosas tiene yacimiento gigantesco de agua la Fundación Clinton la Fundación Clinton que es la misma que va a financiar y ya empezó a financiar la presidencia de Callejas en El Salvador mire la Fundación que está envuelta en la expropiación, dice de agua y usted nos menciona aquí Brasil Brasil, nos dicen entre Brasil, Uruguay y Paraguay se encuentran los yacimientos más gigantes, más grandes, de agua dulce de la más purificada del mundo ahora usted se explica por qué estos golpes de Estado Light que de Light no tienen absolutamente nada porque derriban a los gobiernos electos por el pueblo y implementan y meten a miembros de las élites que están en conexión directa con los intereses estadounidenses y que obviamente tienen el apoyo incondicional del país más poderoso del mundo oigamos bien entonces amigos y amigas ya usted está haciendo las conexiones y aquí la lista que tenemos repetimos nuevamente sin mensa queríamos hacer esa conexión sí, sí definitivamente dice acá hay un yo estoy aquí en un periódico de El Salvador y sí nosotros sabemos pero no podemos publicarlo dice el nombre del presidente de la república y del vicepresidente de la república ya están dice en manos de la embajada y es la embajada la que está decidiendo en qué momento y dice yo considero que va a ser entre más cerca de las elecciones para que ese partido quede completamente desacreditado mire qué cosa bueno por favor vea que nos interesa aquí usted nos interesa estamos dándole lectura aquí dice represento a uno de los periódicos más de más trascendencia dice en El Salvador y tenemos una información una cantidad de información que no la hacemos pública bueno bueno mire no la hacemos pública y aquí vemos un signo como de de pregunta de interrogación no sé qué tal vez nos puede el amigo nos dice ahí no la hacemos pública bueno eh hay dos miembros más dice usted de las altas esferas del partido que está en el gobierno que también está en la lista y es que usted nos menciona aquí algo que se llama la judicialización de la política acá en El Salvador dice usted que no es nada más que eh sacar a luz pública acusar a todos aquellos que están del centro a la izquierda y no aquellos que están del centro a la ultraderecha dice esto se lo estoy enviando de Aguachapán dice ah bueno bueno de Aguachapán eh recuerden ustedes como nos dice Alfredo Calles acá Alfredo dice en las manos de los salvadoreños estará si le dan el voto a Callejas mira bueno eh aclarando porque aquí nos preguntan que si ya es hoy en marzo del año que viene y aclarando hoy en marzo eh son las elecciones de la asamblea de los diputados alcaldes y de hecho se habla también de de jueces corte supremo ya decían ayer en conversaciones que teníamos directamente inclusive con un par de jueces decían eh va a ser importantísimo lo del próximo marzo porque ahí se va a definir bastante el poder judicial y mire lo que nos pone entre paréntesis es una de las armas más poderosas ahorita al servicio de la embajada de Estados Unidos mire que interesante y siguen cayendo mensajes dice acá eh tenemos que simplemente dice decir la verdad la verdad está dice de nuestro lado bueno y dice acá y la verdad es que los nos quieren meter dice acá GMOs GMOs o lo que lo que ha puesto acá es que nos quieren meter eh genetically modified organisms o sea organismos genéticamente modificados ya ya entendimos la conexión que es la conexión entre la fundación Callejas la fundación Clinton la fundación Slim y la fundación de los canadienses que están en un contacto directo con la fundación Melinda Gates de los Bill Gates de los Gates fundación de los Gates cuyo objetivo es eh genéticamente modificar toditos los alimentos en el tercer mundo para controlar la población mire mire que presidente el que va a tener el salvador estaríamos hablando entonces de que el salvador quizás pasaría la lista de ser uno de los primeros países en elegir directamente a un presidente cuyo negocio es meterle químicos a los alimentos de los salvadoreños por favor dice póngame esta cancioncita si vamos a ver vamos a ver aquí guadalupe solís dice que le gusta esta canción vamos a ver si si nuestros ingenieros acá la ya nos van a dar la señal y la vamos a compartir obviamente porque también somos seguidores yo les sabré decir que la letra de estas canciones de este artista que bonito sería que todo el pueblo las escuchara ya nuestros ingenieros están viendo eso porque son mensajes poderosos son mensajes de hecho fíjese que hablando de la fundación Callejas del futuro presidente de del salvador si el pueblo no se informa de que lo que están recibiendo como presidente es un modificador de las de los alimentos intoxicador de alimentos de no ser así que el pueblo no se informe van a tener a ese presidente y aquí fíjese que hay una canción bueno hay una una información que se ha hecho canción en donde habla del papel dice demoníaco el papel diabólico dice que juega más pasan los años me contradigo cuando pienso el tiempo no me mueve yo oigamos con con pausa dice aquí el ingeniero que me está haciendo señas y lo está haciendo como broma porque aparentemente en esta el signo directo en este otro lado me muevo con el tiempo soy las ganas de vivir las ganas de cruzar las ganas de conocer lo que hay después del mar si definitivamente nos dice aquí tenemos este esta nota que la acaba de escribir nuestro queridísimo ingeniero si dice ahorita en esta línea estamos teniendo nosotros un bajón dice acá un bajón bueno vamos a ver vamos a ver vamos a darle unas dos oportunidades más para ver si estamos en el otro circuito que algunas veces hoy este bajón no es este bajo bajada técnica no lo podemos no sabemos nosotros a qué se debe pero estamos ya con el otro circuito lo estamos ya poniendo a niveles de escucharlo en una manera ya más directa y tal vez más entendible con menos pausa las turbinas de este avión nunca me fallan entonces acá rapidito rapidito porque ya ven ustedes que siempre 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 nosotros decimos cuando venimos a sentir el tiempo acabamos de acabamos de empezar y ya se nos fue más del tiempo que teníamos dedicado para este programa mire mire como la cosa pero de todas maneras lo que nos ha quedado pendiente y desde antemano desde ya les pedimos a los a todos ustedes acá en esta lista de de las las canciones inclusive hasta poemas tenemos acá que usted pues nos nos ha mandado para que se lo saquemos si con promesa si no sale hoy vamos a ponerlo ya en la lista de prioridades para el programa de más tarde porque queríamos también tocar ese tema queremos tocar este tema de las remesas las remesas mire repetíamos en el en oportunidades pasadas que hoy en enero en febrero en febrero